Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Hola, hola, buenos días, hola, hola, buenas tardes, hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No se ve más. No conozco esternos todavía, así que... Probemos, donde sea, ¿eh? Tengo que comer chicle. Estaba comiendo un grosso como de mora. ¿Está rico igual? Que lo dieron de yapa, porque mi mamá en su local da yapa porque compra dos, sobre tres lucas, le he comprado más de tres lucas de queso. ¿Aló? Se estaba yendo por dentro con la yapa. Toma, amor, ¿me podías grabar tú? Ah, no, primero enchufa eso. ¿Acá? ¿Cómo se hace? Ahí está, dos cincuenta, está con calor arriba y abajo, y ponlo ahí, unos minutitos, ahí yo creo. ¿Ya íbamos viendo? ¿Quién lo mirando? Toma, vos, ¿podés grabar tú? Lo que yo digo mira, me refiero a... Corta ahí, Kaylin. Corta, 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 corta. Ya, yo les voy a explicar lo que... Edita, edita, Kaylin. Cuando a veces se va dando una caga y me hace hablar muy correcto, o yo misma, o las niñas, o alguien, porque habemos mucha gente acá que decimos muchas cosas incorrectas. Yo digo, corta, Kaylin, porque a veces que me quedo dormida y tal, no me estoy quedando... Estoy viendo el video, me estoy quedando dormida, entonces si escucho el grito, despierto, corta, Kaylin. Ya, corto, corto. Porque hay veces que, no sé, se me puede llegar a salir un pedazo incorrecto, sin que yo me haya dado cuenta. Sí, no había tan... Tan... Tan para cagaña, no, con la tapita. ¿Vamos a la brocha? ¿Me acompañé? ¿A la brocha? ¿Sí, al baño? ¡Ay! Soñé, soñé con eso, es mi deseo. ¿Es que entrate? Por eso siempre quise casarme con una brochera. ¿Es tu sueño de toda la vida? ¿Es tu sueño de toda la vida? ¿Es tu sueño de toda la vida? ¿Ya? ¿Vengan que hacer el contenido acá, mi niña? Yo no me muevo, porque para eso pongo un trípode por mi amor. ¿O no? ¿Por qué no te ríes de mi talla? Sí, no, es que no... No, me dio risa. No, nada de eso. Perfecto, perfecto. Ahora... Tampoco me voy a reír. Ya, aquí voy con mis brochas rancias. Bien, les voy a contar algo. No, no la voy a que yo rato mis brochas. Tienes que ir procediendo como los que van a ver a la tienda. ¿Dónde está mi cosa? Atención, atención, este coche está retrocediendo. Atención, atención, este coche está retrocediendo. Es lo único que compro en ese día. Bueno, pues te lo compré este... Allá, en el carro ayeron. Podríamos ordenar un poco el baño, ¿eh? El baño, la cocina. Antes de hacer esto, rinzame un poquito aquí. ¿Pongo esto? No. ¡Corta que hay! ¿No? ¿Ah, no? ¡No cortes que hay! No, si me puedo choclas, sabes tú, me puedo choclas, no sabes. Voy a... Voy a traer una cosita. ¿Me puedo choclas, en qué... Aquí es por la cocina, en mi niña. Voy a traer una cosita para... ¿Una qué? Una cosita, aprovechaste... Marcelo, corta que hay. ¡Corta que hay! ¡Corta! Podría traer sí. Y a mi niña. ¿Qué le dijiste a las pochoclas? Voy despacito porque no se marían. A les pochocles, porque hoy día había un comentario de nombre. Sí. Dijo... No, 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 no existe, no existe, no existe, no existe. Pero comentó. Es bastante que me olvide. No, pero que está bien, está bien. No, está bien. Está bien, pero... A mí me gusta saber de lenguaje, me gusta. Sí. Porque mi papá le decía colchevino, colchevino. Entonces yo pensaba que era una desviación del lenguaje. Se ve fea la toalla ahí. La cortina negra. ¡Eso está! Siempre pensando en el compañero. Eso tenemos que arreglar, está ya de marzo. Sí. Igual, sí, pero es que además de eso, yo junto... Yo junto hasta agua, por lo general. Sí, para lavarme. Pero cuando me agüe... ¿También? ¿También limpia? Sí, por eso. No, pero en serio. Limpiar... Un montón de cosas así. ¿No sabe que el fijado? Cuando baja la presión, no sabe. ¿El fijado de eso? Sí. ¿Qué es en la tarde? Ahora estamos en la mañana. Estamos en la mañana. Estamos en la mañana. ¿Cuántas de mañana? Sí, porque me despertamos temprano. ¿Qué hubo? Me despertó temprano. Yo me quedé dormida a las 7 de mañana. Y Marce a las 10 me tenía ya arriba a los pies. Lo que pasa es que mañana entro. ¡Ah! Por eso no seguiste durmiendo. Claro. Pues sí, siempre hago lo mismo. Y cuando entro de mañana, a pesar de que en la noche igual te quedas dormido tanto, te estás estresado. Tengo que dormir, tengo que dormir. Es que hay un trío, no, no un trío, un cuarteto de gente que... Bueno, sobre todo una señorita. Claro. Sí, pero hoy día no era mala su cara. No, anoche, por favor. No, anoche, uff. Dios, te juro que mi paciencia ya colapsaba, colapsaba. No, anoche era el... Estaba abrigido. ...correcamino. Era literal. Ni ella podía conseguir mil más. Y después, en una, nos pusimos que la neís y yo a ver ropa de Chein. Porque... Ah, ya vos, porque hice un pedido de Chein. Bueno, después les voy a contar una historieta de Chein cuando lleguen las cosas y les voy a mostrar los videos y todo lo demás. No, compro y vas a ir con todo, por supuesto, porque ustedes creen que yo voy a decir, miren, pedí esto en Chein, miren cómo me queda. No, yo muestro cuándo lo elegí, yo muestro las cosas que compré en la web, los correos que envié, cuándo me llegó, cuándo se demoró, toda esa información van a tener. Porque en alguien con cosas que a mí me gusta la historia completa, al principio y al fin. Desde que se me ocurrió que era un vestido hasta que tengo el vestido puesto. ¿Cachai? No encuentro la... Acá está. No hay que perder la cosita por la... Ay, puede salir, no lo he llevado. No puede ser que esté encerando. ¡Ah, acera! Me encanta que me lo haga acera, ¿sabéis que cuando era chica? Oh, lo odiaba. Lo odiaba. Por ahí se me fue la de Chein. Uh, ahí está. Es que aquí estoy más cómoda, senta ahí. Así. Es que a un hombre se le pasan cosas en el baño. Ya. Que está mal. Ese espejo está muy sucio. Sí, pero yo lo limpio cada rato porque está marcado. Sí. Hay que... Sí, con la esponja esa. No, en serio. No, no está marcado, mira. Si no es... Mira. Sí, pasa. Pasa aquí, en mi baño. Así. Espérate. Mira. ¿No te ibas grabando? ¿Es que estabas mirando? Mira a través de la cámara. De verdad que quedan marcadas, mira. Espera, ahora vamos a limpiar bien. Porque he limpiado con limpiar y yo... Y ya, he dicho, ah, falta pasar esto. Pero por ejemplo, esto... Sí, ¿qué? Eso es pintura. No sé, sale parece... Una pochocla me dijo una vez que la pintura salía con un... Con una hoja de chile. Pero yo no tengo eso, por mi niño. Ya. Ya. Pero son como marcas de agua, como eternas. Parece que con vinagre también sale. Y ya, sí, pues ahí está obviamente más limpio que como empezamos. Sí. Claramente estaba sucio. Pero mira esas. Por ejemplo, las veis. Sí, pero no por eso, ¿no? Si se ven manchazas. Todas esas están manchazas para siempre. Ah. Entonces siempre se va a ver sucio el espejo. Siempre. Sí. Ya. Ya. Bueno, en fin. Acá dice. Listo, ahora vamos a ver lo que nos convoca. Lo que nos convoca hoy día es... Para... Limpiar brochas. Porque una pochoclita me lo pidió. Un limpiador y un champú de brochas. Trae este set que se fía. Si traigo el trípode y yo me pongo al lado a conversar contigo. ¿También? Porque me está cansando el brocito. Sí, porque hoy se estáis sentados y estáis así grabando. Me hace más incómodo que estáis así grabando, por amor. Sí, por favor. Obvio, por. Ya, trae el trípode. Ya, entonces acá dice en las instrucciones. Le damos. Aplicar una pequeña... Dice. Introduce tus dedos dentro del limpiador de silicona. Aplica una pequeña cantidad de champú sobre el limpiador de silicona y luego con la brocha bien humedecida realiza movimientos circulares sobre la superficie con textura. Deja secar... Limpia la brocha con agua hasta que no queden residuos de champú. Deje secar la brocha de forma horizontal y listo. Tu brocha quedará lista para un maquillaje perfecto. Ya. Entonces básicamente le tenemos que echar el champú aquí y mover la cuestión. Entonces, a ver, quiero ver... Uy, nunca he tomado esto en mi vida. ¡Ah! Se apretaba ahí. Tiene para bruto. Tiene un push, push. Tiene un push. Tiene un press. ¿Y después? ¿Cómo hago para que salga? ¿Puncha, push? A lo mejor está sellado, a ver. ¿Viste que sabía que había que abrirlo así? ¡Ah! Está más sellado que yo. Yo estoy muy sellada. Sí, pues. ¡Sí, pues mi niña! No me grita las pochoclas porque están con la oreja pegada al coso. Entonces, está me hablando todo el rato en un volumen y tú gritas. Sí, mi niña. Ahí ya le explota sus oídos. Sí, mi niña. Eso, mi amor. Muy bien. Susúrrela a mis pochoclas. ¿Cómo salgo? ¿Cómo hago para que salga? Porque no la abriste bien, por favor. Sí, se la abrí. ¡Ah! Ahí está. Se aprieta de acá. ¡Ah! Ya. Siempre que tanto sale. Espérense que me quedan las manos con champú. ¿El champú? ¿Y esto no es lo mismo? ¿Se dan champú de brocha? ¿No es lo mismo con champú normal, digo yo? No sé. Ya, entonces yo he visto que abre la canilla. Yo sé si abre la canilla. Mojan la brocha y luego la dan aquí. ¡Oh! ¡Sale todo! La cantidad de miércoles. ¡Eh! ¿Qué es lo que se quise? ¿Qué es lo que se quise? Es que yo me maquillo muchísimo. Muchos colores. Entonces, tiene muchos colores metido ahí. ¡Oh! Bueno, ahí. Y no sé si lo dejan ahí así. Y ahí está bien o no. Pero yo he visto que la gente las lava así, normal. Mira. Así. O sea, incluso con un jabón. Normal. Y la hacen así en la mano. Pero con el otro sale mucho más. Pero este no tiene nada. Tus manos son... Lo mismo, pues. Y ahí que la hacen con jabón. Entonces, a ver. Probemos. Probemos con jabón. Probemos con jabón. Y otro. Otro pincel. Este. Ay, ya lo exagero. Sale igual. No necesitas y esto. O sí. A ver. A ver. Y con jabón normal, pero acá. Ay, se metieron los dedos acá. Una siempre haciendo... Ah, sí sale más. Ah, sí, sí sale más. Sí sale más. Porque son las... Ay, ya dejó de salir mugre. Pero yo siento que se gasta mucho champú y mucha agua, ¿no? Oye. Sí, igual es mejor que la mano. Mil veces. Mil veces. Pues tampoco quedan blancas las brochas, que no me acuerdo cómo eran. ¿Cómo eran? Blanca. Blanca y radeando. Porque si eran blancas, no quedan blancas. Me quedan más blancas con el agua micelar. A ver, lo que de ahí. ¿Qué son? No sé, yo siento ahora quemado. Pues tu mamá está despierta. Ah, mira. Tira más... Tira más champú. Tira más coso que... Más puma. Y es más suave que el jabón. A ver. Espérate. Esta ya. Esta ya. Concentrémonos. Esta la vamos a lavar con champú. Solo con champú de brocha. Y ahí vamos a ir enjuagando y lavando. Ah, Marcelo. Qué blanca. Así quedó con el champú de brocha. Uy, está para la caga. Ya está. Tengo estas brochas hace mucho tiempo. Y cada vez que voy no me compro no sé por qué ya. Aquí tengo una asquerosa. Voy a limpiar esto. Y sobre la misma superficie lo voy a limpiar, pero con champú. A ver cómo funciona. Con jabón nomás. O sea, con jabón. Se siente ya. Al principio se siente que tenés que hacerle más fuerza. Ya tenés que hacerle más fuerza. Sí, es mejor el champú de brocha. Todo el rato. Porque tenés que hacerle más fuerza. Se siente en la mano que tengo que hacerle más resistencia. Y si le tengo que hacer más resistencia, daño más la brocha también. Entonces, mientras menos resistencia, mejor. En ese sentido, limpia mejor el champú de brocha. Y no veo que esté quedando blanco. ¿Pero limpiará? No. ¿Qué café? No. ¿Cierto? ¿Limpiará brocha de pintura? ¿Tan, tan, tan, tan? ¿Nos habéis hecho esa pregunta? No, porque son para maquillaje. Ah. Si fuera un champú de brocha. De un grupo de brocha para pintar, sí. Pero son brochas igual. Serviría tu pregunta. Claro, son brochas. Miren, ahí le voy a hacer una segunda resistencia. Y claro que tengo que insistir más para que el producto salga completo. Entonces, básicamente, mi brocha va a durar menos. Así que sí, es buena inversión el champú de brocha. Y queda café. Y queda café. Miren. Y ahora, esa misma brocha, ahora aplícale champú de brocha. Ya. Déjame sacárselo bien. Y eso que jabón, darte, millonario. Ajá. O el jabón de la pobreza ya adentro. ¿No? Dab. Dab. ¿Cierto? Sí. A ver el champú. Ya, una gotita. Se ve en cámara, ¿cierto? Se está viendo todo lo que estoy haciendo. Sí. Mucho más suave. Es que de verdad que es mucho más suave. Al compararlo, o sea, con esto tengo que hacer menos fuerza. Y dice movimientos circulares. Acá arriba yo creo que es como, no sé. Pero sale más espuma, pero no. Bueno, es que la muy vidilla la sacaste yo. No. Estaba café. Tendría que quedar rosada si es que fuera mejor el champú. Así que hace efecto, sí. Claro. A ver. Sí, de café. Sí. Ah, para esta sí que estoy batallando, ¿eh? ¿O será que con el jabón como que se pone tonta? No le sale. No queda como esta, mira. ¿Ana? O capaz que sea de ese color. Y yo con el agua micelar sí me quedan blancas. O sea, después podemos comparar con agua micelar también. Acá atrás. ¿A dónde? Yo la saco. Está cerca mío. O con tallita desmaquillante. Ustedes no limpian su brocha con tallita desmaquillante. Sirve solo cuando estés haciendo un look entre medio. Ahí está saliendo, me parece, ¿no? No se ve como rosado. No. Y ya llevo dos gotas gastas. Sí. Pensando que es chico. Y esto se debería hacer como una vez a la semana. Para alguien tan intenso como yo. Por ejemplo. ¿Qué? Prueba con el agua micelar. Sí. Ahora procuramos. Prueba con el jabón en base. No, primero con champú. ¿Champú? Con jabón, o sea, champú dar. No tenemos otro champú, ¿cierto? No. Más barato, valerín, algo así. No. Ya, con champú dar. Ahí sale más o no? Yo le cuento. Da la sensación que sí, pero es que al principio siempre sale harto. ¿Qué? Oh. Te lo aclaró. Oh. Entonces, con jabón, solamente se... Champú, va. A ver, esta era la complicada. A ver. Vamos a hacerlo así para que se vea después el cambio, porque si lo vamos viendo de a poco, es menos impresionante. Oh. Oh. Está saliendo. Sí. Menos, pero es que algo debe tener esta. Esta seguramente es la que usaba para siempre para los oscuros. Voy a poner un poquito más de champú. No, 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 no. Ya, ahí. A ver, ya. Vamos, ya, pega esta cuestión. Es una frijera. A tro. Una pají. Yo la hago más rápido con el agua micelar, sinceramente. La limpio con el agua micelar y después la enjuago y chau. ¿Y se la he lavado? ¿Así la he lavado toda la vida? Sí, de verdad. Me quedan blanquitas. No, este está, es que este está especialmente difícil. Sí, está complicado. Así que esta brocha no. Uy, pero están quedando suavecitas, sí. Con tantos champús de milloneros que le estamos poniendo. Muy suavecitas, mi niña. Esta no le sale nada. No. Está como teñía. No, es niña, va acá porque eso debería ser blanco y se ve gris. ¿Hacaba la niña? No, yo, si yo soy loca para el maquillaje más, se me maquillo mucho. ¿Ah? Muchísimo. ¿Verdad que tú se metas adentro y te estás complicado como tomarlo? Eso también está complicado. Ajá. Es que se me mojaron las manos y se me sale por lo menos. No, este tiene pura base. La base sale, se supone. Fácil. Se supone que sale. Sí, por lo menos mi brochita queda limpiecita. Ah, con champú de brocha. Por lo menos mi brochita queda limpiecita. Oh, ¿cómo se ve? El maquillaje. Duramos mucho. Oye, y el horno. Ya he terminado. ¿Ah? Ya he terminado. Ya, si termino me voy para allá nomás, ¿eh? Porque no me quiero comer el queso duro y el ajo. Ya, papito. No sale mucho, ¿no? ¿Sabés qué? No sé. Esta se la regalé yo a la niña. Si le pongo directo la brocha. Ay, ¿quién viene por hoy? ¿Quién viene? Ven para acá, le encanta estar en el baño. Le gusta ver acá, no sé. ¿Cómo que es un ambiente distinto? Ahí en la duchita está bien, pito. Se le sale el pelo como loco, como loca a esta brocha. Esta es la que me tengo que comprar, por eso me tengo que comprar brochas, porque esta es la que más uso. Y miren cómo está, está toda piñente. Pero voy a ir mañana por ellas o pasar. Porque cuestan 500 pesos, miren, y maravilloso. No me compro ni calcet, me compro así por separado. Ya, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a probar en esta el agua micelar. Pongamos agua micelar aquí mismo para que aprovechemos. Sí. Acá tengo el agua micelar, que es el que estoy usando ahora porque lo compré en... En la cosita que fue. Lo voy a poner ahí. ¿Tanto? No se ve. ¿Dónde está? No eché tanto. Oh, mira. Sale espuma. ¿Cómo sale espuma? Ah, bueno, porque también la brocha tenga un poco. Está listo, no, no, mi niña. Ya, voy a... No, si me quedan dos nomás. Porque me iba a ir y después iba a seguir acá, pero mejor termino en alguna. Sí. Mira. Oh, la salgo todo. Está blanca. Sí. Por lo menos está blanca. La parte que estaba... Se ve blanca. La parte que estaba cafecita, media como grisácea, está blanca. Y agua micelar nomás. La floca. A ver, probemos. ¿Se quedó de miedo de nuevo? Mi amor, caseta. Siempre hace eso. Se despierta así con toda la pila y después... Como, no. Ya, papá, todavía no tengo pila. Entonces. Pásame eso. Pásame eso. Yo quité con el agua con un poco, amor. Entonces ahí pongo... ¿Cayó o no? Ahí. Unas gotitas. Siendo que este cuesta 3.900. Y el champú de brocha costó 2.900. Yo compraría el champú de brocha para tener este elemento porque yo esto normalmente lo hago en una toallita humedad. Después lo voy a mostrar cómo limpio yo una brocha normalmente. O también lo hago a veces directo en un recipiente. Y siento que dura mejor. Miren. Mejor sortir un... Es que claro. El agua micelar. ¿Cachai? O sea, mil veces mejor que el champú de brocha, diría yo. Todo el rato. Ya. Probemos con este y agua micelar y sin esto. Cosa que no tengas que comprarse el set. A ver si es que... Si es que estamos bien. Si es que estamos bien. No. La manito no. Lo voy a hacer en un recipiente para que se note la... A la... Para que se note la química. Cuando sale el color. Claro. Ya. Me hago un chapeo. ¿Se ve? Sí. Te voy a rato. Súper. Va acá. Ya. Ahí entonces voy a echar agua micelar adentro. Un chorrito nomás. Y vamos a hacerle hacia adentro. Así las limpio yo siempre. Así lo hago yo. Estas brochas tienen la punta como más fucsia. Así las limpio nuevamente. Así es una opción como lo hago y las limpio todas aquí mismo. O sea, no es como que he hecho varias veces. Después, por ejemplo, meto esta. Y esta me chupa todo el producto. Sí. Pero, mira cómo lo dejo de negro. ¿Sí, así era? ¿Cachai? Sí, porque mira, pues aquí está. Es el color que está ahora. Y acá lo dejo así. Gris con... Con negro. Como corresponde. Y acá está color piel. Bueno, ahora ya no queda mucho producto. No. Pero así lo hago yo. Así lo empiezo. ¿El meseral? ¿Ah? El agua de esa... ¿Agua micelar? ¿Micelar? Porque lo que tiene el agua micelar es que atrapa la mugre. Y después al enjuagar... Sale la mugre. Mira. Sale todo. Mira cómo está quedando blanquito. Ahí se nota. Y negrita la punta. Como corresponde. Y aquí le cayó poquita agua micelar. Entonces le puedo poner un poquito más. Incluso podemos hacer esto. Directamente. Claro. Directamente le echo un chorro. Le hago así. Que también a veces las limpio. Sí, es que tengo mucha forma de limpiar las brochas. Porque siempre las estoy limpiendo. Porque si no me queda... Medio sueño, mam. Me queda marcado. Y es un poquito tóxico andar con la brocha así. Y ahí. Ahí viste que también queda negrito. Igual es que está un poquito color piel. Me parece que es mejor la técnica del frasquito. Sí, bueno. ¿Pero cae esa brocha ahí? Cabe justo. Si esa es la cosa. Claro. Y esta brocha está desordenada. Está malísima. Esta es la que te llegó a doler el otro día. Que tú decías... Amor, me duele esta brocha. Como que molesta. Miren cómo sale espuma. Por eso... Enjuáguense. ¿Ah? Ahí va. Porque no compramos nada en los chinos. ¿Por qué? Se las eché. Ah, verdad. Al final no grabé porque ya no me quedaba espacio de almacenamiento. Sí, por eso fue. Fue la falta de grabación. Por eso no compramos. Claro. Sin grabación no hay compras. Ahí está blanquita, viste. Sí. Mira. El cambio. Profundo. Ya, a ver. Veamos si... Esta es la que nos tiene... Está complicada. Esta es la que está complicada. A ver aquí. Ah, es lo pina. Y al enjuagarla debería salir porque esto es como que fuera el jabón. ¿Cierto? Está entretenido mirando como la mamalaba su brocha. Está entretenido. No, esta está teñida. No, esta está... Está muy ocupada. Pero igual está limpia ahora. Claro. Sabemos que está limpia, pero está teñida porque está gris. No, no he tomado la niña. Igual. ¿Con qué? Con pintura. No, si tuvieran pintura. Te quedarían como manchones. Esto está teñido como de los años. Esta debe ser la primera que tuve. Ah, todo eso. Porque la primera que tuve fue de sirena, pero no sé cuál es. Pero sí, hubo una que la compramos con el Nico y esa fue la primera que usé. Y debe ser esa. Que está más vieja ya. Ah, ya pues. ¿Y cómo limpio? Yo normalmente mis brochas cuando estoy así como en la vida diaria. Por aquí hay un desmaquillante. Ya. No he encontrado las toallitas desmaquillantes, pero voy a usar una de estas para mostrarles. Yo pongo una toallita desmaquillante así y ahí le pongo una gotita y siento que ahí no se pierde nada. Y ahí después lo doy así. Y como esto ya tiene producto, es más el producto de esto, oye, siento que se aprovecha mucho mejor. Y aquí limpio toda mi brocha. Y después la enjuago todas juntas, chaval. Ah, con esa la asistó. Claro. Bueno, cuando están sucias, ¿se ve bien la imagen? Sí, sube. Cuando están sucias queda... Ah, viste. Y esto, como tiene agua micelar, después lo vamos a enjuagar. Mira. Mira. Lo había enjuagado caleta con champú de brocha. No, mejor la buena. No, sí, definitivamente mi técnica es la mejor entonces. Yo años pensando, todos me preguntan, ¿cómo la doy tus brochas? Yo no decía porque yo no sabía si mi técnica era buena. Ahora acabamos de comprobar que sí es buena. Sí, pero ahora sale todo. O sea, yo siento que las brochas me duran muchos años. O sea, de verdad que acá hay una brocha. ¿Una de la sirena? De verdad que la tengo hace muchos años. Fue la primera que me compré. Ah, no, si me la regaló el Nico, la tengo hace como tres años. Pero tres años usándola intensamente y no se le sale ni un pelo, nada. Y siempre la limpio así, siempre. Y esta la ney la tiene del año pasado, ¿no? Y mira cómo está pelé en barra. ¿Esta es la ney? Sí. Ah, ¿viste? Y ahí, recuerden que siempre enjuagar el agua micelar porque así es como atrapa la mugre, o sea, arrastra con el agua. La micela, o sea, el agua micelar atrapa la mugre y el agua hace que se salga del cuerpo. O sea, que se salga, por ejemplo, de la brocha. O del cuerpo. Sí. ¿Sigue saliendo? Sigue saliendo. O será por la... También puede ser que el de abajo esté ya manchado. Pero igual no se ve blanca, esto es blanco encima. Sí. No se llega a ver blanca. Aquí siento que pierdo producto. Sí. ¿Pero es para refragarlo? Este salen un poquito más. Sí, yo siento que esto es muy agresivo. Esto yo lo siento muy agresivo. Y aparte como es de silicona los pelos que han pegado ahí ya hacen más fuerza. No, ya... Yo siento que es muy agresivo. ¿Y hace tira el...? Siento que hago tira al pelo. O sea, como que el pelo se pega y se sale. ¿Cachar? Ah, viste. Opina lo mismo usted. Listo. Con esto las enjuago. Y después se dejan... Cuando les llegue calorcito, pero no sol directo. No sé, yo igual las pongo al sol directo. Pero ustedes no lo van a... Ustedes no sean yo. O sí. Ya, vámonos. Listo. Vamos a pagar esto. Vamos a pagar cada una de las brochas. Bien, enjuagadadita para que les haya agrapado la mugre. Está bien, la imagen. ¿Súper? Ah, súper. Es raro, es raro que yo... Siempre me miro yo misma grabando. No, estoy diciendo de... Tanto, confiándolo. Pero usted imagina en primera persona que a lo mejor así tomaitas de lado que de frente. Estas quedaron increíbles. No, quedaron perfectas. Solo estas falló un poquito. Sí, ya ha sido porque la primera... Yo creo, o porque la he usado con... Es que me ha hecho muchos maquillajes. Es rígidos con esas brochas. A ver, aparte me maquillaste a mí. Resumen. Vamos a hacer un resumen. ¿Se necesita el shampoo para brochas? Yo diría que no. Yo diría que es mucho mejor limpiar las brochas con agua biselar y en un fresquito. Siento que es la mejor forma. O sea, se usa mejor el producto. Puedes lavar todas tus brochas con la misma agua y después vas enjuagando. Después, por ejemplo, le haces una segunda pasada, si es que les caga como yo. Si no, vais echándole agua biselar nueva a cada una de las brochas y de verdad que te quedan ricas. O la técnica de la galleta húmeda también es buena. Yo siento que esto no es necesario estrictamente, pero si lo tienen ya, también es una buena compra. O sea, no es como que, oh, ya he perdido plata. No, para nada. Para nada. Pero así les muestro varias alternativas para quienes no tienen el shampoo de brochas y quieren lavar sus brochitas. Se supone que se lavan una vez a la semana, así que la ocupan harto. Yo soy intensita y, bueno, se me olvida lavarlas, pero siempre, o sea, lo que yo siempre hago es mantenerlas limpias como les dije yo. Pero así lavarlas debajo del agua. Debajo del agua lo hago como una vez, al mes, a tres semanas, una cosa así. Ya, vamos a ir ya. Podríamos haber aprovechado de bañar al martín. Entonces, ahora las voy a poner aquí encima de la lavadora. Ahí, una está ahí ahora. Las voy a secar de una así. Las voy a poner ahí. Se demoran en secar, así que hay que dejarlas ahí con tranquilidad, que descansen. ¿Está bien la imagen? ¿No? No veo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Está justo en medio el... el coso. Está como el día domingo. ¿Qué tiene, fome? Flogésimo. ¿Flogésimo? Flogésimo, mi niña. Este video lo subo el día mismo, así que... ¿Cómo está su domingo, pochuclitas? ¿Cómo está? ¿Me veo cuando hago eso o no? ¿Me veo cuando terminaba no? Ya. ¿Listo? Hagamos un paneo. Eso. Ahí están limpiecitas mis niñas. Van a hacer un tucito. Queda hasta adentro. Gracias. Y ahora vamos a abrir nuestro fabuloso coso para ver cómo quedaron las pizzas. Las pizzas sin orégano. No le pusimos orégano. Se enfriaron un poquito. Vamos a calentarlo un poquito más. Bueno, entonces aquí... Me cacharon cómo estoy, ¿ah? Toma. Un poquito. ¿Qué onda? Toma. Porque me gusta comer la comida rica a mí. No me gusta comer la comida mal. No como por llenarme. Yo como por sentir placer. No, sí, cacho. En todo eres así. Gracias por haber estado aquí. Les amo mucho. Me despido aquí con mis brochas limpias. Esperemos que grandemos la colección porque de verdad que me faltan más de precisión y varias más. Ya. Te amo mucho. Buenas noches. Buenas noches. Chao, pochoclites. Les amamos. Chao, pochoclites. Tom, 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 Tom. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.